¿Contamos con un trabajador docente del Plan Fines? Bien, dale. Sí, sí, recién veíamos justo... ¿Tenemos tiempo para que cuente un poco? Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo está la situación en el sector. Bueno, buenos días principalmente. Y bueno, la situación de nosotros la verdad que está... es totalmente agobiante. Nos deben el mes de... meses, casi la totalidad del ciclo de activo 2019. Trabajamos para secundarios de adultos. Y bueno, pedimos esta vida laboral y... y bueno, que se nos propague los adeudados del programa Fines. Así que, bueno, ese es básicamente el pedido de nosotros. Y bueno, queremos ser escuchados, no tenemos respuesta ni del gremio, ni del ministro de Educación, ni tampoco de... de la provincia, no hay ningún tipo de respuesta. Y tampoco podemos acceder al IFE. Bien, Nerea, ¿le podés preguntar también cómo llegó a la red de precarizados? Este reclamo se ha escuchado, digamos. ¿Cómo llegaste a la red de precarizados? Por unas compañeras, unas compañeras que, bueno, nos acompañaban en ese momento, ahí, desde el principio del año, con las marchas, digamos. Así que, bueno, así la conocí y nos contactó con ustedes. Gracias.